Bueno, y volvemos sobre este tema y creo que cada vez más son los que van levantando la mano y que seguramente hoy, a partir de la hora 13, en Fernández Crespo y 18, estarán participando de una nueva movilización de los damnificados por el régimen de AFAPS. En esta oportunidad estamos agregando a la presencia que ya tuvimos en una anterior entrevista del profesor Eduardo Fiore, a quien le damos nuevamente la bienvenida y los buenos días. Pero estamos agregando a Claudia Díaz. Claudia, bienvenida. Un placer realmente que estés por aquí por arriba, gente. Muchas gracias a ustedes por recibirnos una vez más y para permitirnos, sin duda, una cosa tan importante como es la difusión de la situación que en este momento estamos padeciendo los damnificados por las AFAPS. Vale decir, la gente que se encuentra entre los 51 y 59 años de edad porque al momento de aprobarse la ley 16.713, que es la ley que prevé el sistema mixto jubilatorio, nosotros habíamos ya aportado la mitad de nuestra vida laboral al sistema de solidaridad intergeneracional como es BPS. Por lo tanto, al cambiárselos compulsivamente al nuevo sistema, nosotros no vamos a tener el tiempo que requieren estas financieras, que son las AFAPS, que para tener una renta, que no es una jubilación, es una renta que después pasa al Banco de Seguros del Estado, que será quien nos lo pagará, requieren un periodo, decía, aproximadamente de maduración, como le llaman estas financieras, de 30 a 35 años. Nosotros con suerte llegaremos a los 15, 20 años y eso nos supone una situación verdaderamente paupérrima. Si tenemos en cuenta además que quedamos automáticamente por esta ley topeados en este momento en un monto aproximado de 36 mil pesos por BPS, sobre el cual se nos calcula un 45% llegado a los 30 años de trabajo y 60 años de edad. Y obviamente tú sos una de esas damnificadas que la vez anterior con el profesor Fiore y también con integrantes de las listas que participaban de la elección del BPS, si bien no hay una cuantificación, decíamos, todos los días va ingresando un damnificado nuevo, es decir, todos los días se va enterando alguien de la enorme diferencia que puede haber entre un sistema y el otro y allí se da cuenta de lo que va, en definitiva, a recibir en la mano. Sí, en realidad se calcula que somos aproximadamente unos 120 mil damnificados. Yo correspondo al grupo, que corresponde también al profesor Eduardo Fiore, que es colega, de los docentes, que además tenemos una situación muy peculiar. Los docentes, sobre todo de aquellas asignaturas que somos deficitarias, como literatura en mi caso, biología en el caso del profesor Fiore, nos vemos obligados a los 35 años de ejercicio de la docencia a cesar. Es decir, hayamos cumplido o no los 60 años, hay un ficto que se nos calcula por cada tantos años, un año más de edad. Y entonces ni siquiera tenemos la posibilidad de seguir trabajando a los efectos de paliar algunos años la condición paupérrima a la que vamos a estar confinados. Es una situación bastante compleja, una situación que sobre todo resulta violatoria del principio constitucional de igualdad ante la ley. Si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ¿por qué entonces la gente, los colegas en el caso nuestro, o cualquier trabajador entre la franja de 51 y 59 años de edad, que al momento de aprobarse la ley no tenían 40 años, pero que sin embargo hicieron la misma cantidad de años de aportes y cumplen los mismos años y los mismos montos aportados que aquellos que tenían 40 años, se van a ver perjudicados iguales aportes, igual cantidad de años trabajados, igual edad, en un 30 a 35% menos de jubilación llegado el momento de su cese. Es muy grave, es muy grave y hasta este momento las autoridades, digo, el poder político, el poder legislativo a quien hemos visitado desde hace ya varios meses que lo venimos haciendo, el poder ejecutivo, que también tuvimos una reunión con Secretaría de Presidencia, no nos ha dado respuesta. Hemos buscado apoyos en diferentes ámbitos, pero hasta este momento, hasta este mes, digamos, no hemos tenido ninguna respuesta concreta y han habido movilizaciones por parte de otros ámbitos, ¿verdad? No, la... digamos que la respuesta más alentadora que hubo fue en una entrevista que tuvimos el viernes pasado con un diputado que nos dice que se va a generar a nivel del Palacio Legislativo una interpartidaria, porque de nada sirve. Hay algunas iniciativas de algunos legisladores que proponen, por ejemplo, en un caso concreto de Rubio, dice, bueno, a quienes están en este momento en la franja de 51-59 hay que salvarlos ya, pero también hay que ver qué pasa con los demás, es decir, con los que todavía no tienen, pero que igual, de alguna manera, ellos tienen una postura y van a presentar un proyecto. Pero, ¿qué pasa? Si el Poder Legislativo completo no levanta la mano, eso no va a salir. Y a mí lo que me sorprende cuando uno escucha a los legisladores es decir, los queremos movilizados, los queremos ver en la calle, no tenemos, yo no, hoy por supuesto de 13 a 14 estaremos todos, es más, tengo anotados acá todos los departamentos de los cuales vienen compañeros representantes, pero no tenemos una organización para decir, bueno, yo falto toda la tarde y me voy al Palacio a hacer ruido suficiente, yo necesito hacer ruido suficiente, ya está claramente comprobado el perjuicio. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, vengan, porque entonces si en las barras hay muchas personas, entonces se van a dar cuenta, no es necesario demostrar más que esto es un problema y que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo tienen que tomarlo y resolverlo. Si existe voluntad y si no, bueno, como dice Claudio, muy bien, nos jubilaremos con lo que nos toque, ¿qué va a ser? El Rubio es el diputado de la Unidad Popular, que es la bancada parlamentaria menor, de hecho es el único legislador de ese sector político, de ese partido que es relativamente reciente. La pregunta es, ¿qué eco han tenido a nivel de las otras bancadas? Empezando por la de gobierno, por la oficialista. Bueno, nosotros hemos visitado a varios, yo ya no quiero ser reiterativo, en la entrevista anterior ya había contado que hay algunos que nos dieron un poco de tristeza, y otros que, bueno, que sí, que también muestran que intentarían sensibilizar a los demás legisladores, pero es como un tema tan lento, voy a sensibilizar, pero parece como que esto es, yo no lo percibo como una prioridad. Estamos todos muy, hoy tenemos, yo miré cuántos teníamos en la página, 10.217 a las 7.47, es decir, y de alguna manera, permítanos agradecer a la cantidad de personas a lo largo y ancho del Uruguay que están metidos en esto y que no aparecen de repente. Claro. Que son los que mandan los panfletos para todo el interior, los que hacen las diapositivas para poner en la página, que es un trabajo muy colaborativo, con coincidencias y discrepancias, porque en la página se arman unos debates brutales, porque hay muchos uruguayos que piensan, pero cómo, si es así, ¿por qué no se arregla? Y porque no es tan sencillo. Lo que uno nota es que, esto se los digo no como un alivio a la situación, sino todo lo contrario, como que la necesidad de que redoblen esfuerzos, lo que uno nota es que recién ahora, mucha gente ha empezado a darse cuenta de lo que ustedes están manifestando, e inclusive les digo más, es mucha más la que todavía no se ha dado cuenta, es decir, que me da la sensación que si bien ustedes hace mucho están inmersos en el tema y hablándolo y movilizándose y realizando las denuncias correspondientes, recién ahora empezaron a hacer algunos e, e, qué es lo que están diciendo y empezaron a ver los números y empezaron a ver las diferencias, con lo que tal vez, tal vez, no quiero interpretar al legislador, lejos de mí intentar hacerlo, pero tal vez lo que sucede es que lo que hablan los legisladores es que se requiere de una mayor movilización, de una mayor puesta del tema en la mesa de noticias, por decirlo de alguna manera, como para que ellos comiencen a prestarle real atención. Bueno, pero a ver, De Vargas, es una realidad que ya ha llegado a la Suprema Corte, el poder legislativo está todo en conocimiento, nosotros hemos visitado las diferentes bancadas, incluso hay legisladores que están damnificados como nosotros por encontrarse en nuestra franja etaria, porque acá no hay diferencias de trabajos, o sea, abarca a todo el mundo que esté en esta franja etaria y que haya llegado al sistema mixto jubilatorio. Yo creo que a veces el poder político pierde un poco la perspectiva de que son mandatados por la ciudadanía. Y es la ciudadanía la que se está pidiendo en este momento que reviertan una situación que es claramente violatoria de un precepto constitucional, que es el precepto constitucional de igualdad. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por lo tanto, no puede existir esta diferencia jubilatoria cuando la gente realizó los que tenían 40 años en ese momento o más y los que teníamos menos, la misma cantidad de años de aportes y la misma cantidad de aportes también, ¿verdad? Y los mismos años de edad al momento de jubilarnos. Esto configura una flagrante violación del precepto constitucional de igualdad. ¿Cuánto puede costar esto? Y bueno, ayer lo hablaba también por una emisora que nos entrevistó. Se calcula que aproximadamente sería algo más de un 1% del PBI. Bastante menos de lo que se tuvo que poner para salir a salvar ANCAP, por ejemplo. Pero además es algo que nos corresponde. Acá no ha habido nada que de alguna manera contraviniera lo que era el proceso natural de la jubilación por el sistema de solidaridad intergeneracional, salvo esta ley 16.713. Y hubo una que estuvo en vigencia hasta el 31 de enero de este año, que es la ley 19.162, que permitió, o sea, se abrió el corralito de las AFAPS para la gente que no llegaba a los 50 años. ¿Qué pasó? Lógicamente, quienes no llegaban a los 50 años, como van a tener ese periodo de maduración de los aportes a las AFAPS, dijeron, no, nosotros no queremos. Y a los ojos de la ciudadanía parece que la gente no quiere salir de las AFAPS. Si se hubiera abierto para nuestra generación, que era la que precisamente lo precisaba, hubieran tenido 120.000 personas afuera. De la estampida. Claro. Y eso lo sabe muy bien el poder político. Y sabemos que el presidente de la República, no en este último Congreso, en el anterior, se comprometió públicamente a rever la situación de estos damnificados. Estamos a la espera de una respuesta. Hasta este momento no la hemos tenido. Bueno, está en manos del poder político. Sabemos que la prerrogativa fundamental está en el Ministerio de Economía, al contador Danilo Astori, le estamos hablando, al OPP y al señor presidente de la República. Por supuesto, los legisladores tendrían que contemplar una atención especial a la ley para ser modificada en esta franja y después se verá lo que puede acontecer con los que vengan. Pero los de hoy, que ya al día de hoy hay gente jubilada, me pidieron colegas y compañeros que especialmente lo dijéramos, hay gente jubilada al día de hoy porque ya compulsivamente también fueron jubilados, como el caso de muchos docentes, y hay gente que se tuvo que jubilar por razones de enfermedad y quedaron enmarcados en este corralito, porque no es una cuenta de ahorro personal lo que tenemos en las AFAPS. Si usted, señor televidente, tiene una cuenta de ahorro personal en un banco, usted puede disponer de ella cuando se le ocurra, ¿verdad? Usted tiene una caja de ahorro, usted dispone de ese dinero, pero usted no puede disponer del dinero que tiene las AFAPS. Y además no sabe dónde está siendo invertido. Entonces, nosotros estamos reclamando algo que es de justicia. Nuestro dinero que vaya a BPS, que se refinancie BPS y que no se capitalicen más las AFAPS, porque eso no es la solución de fondo. Claudia, ha quedado más que claro, lo que quiero es reiterar la convocatoria de hoy, a las 13 horas, hoy, 5 de abril, en Fernández Crespo y 18, es una nueva movilización de los damnificados por el régimen de AFAPS. De acuerdo a lo que dijimos en esta mesa, es muy importante que esa movilización sea lo más visible posible, para que, bueno, de alguna manera encuentren las respuestas que hasta ahora no han encontrado. Brevísimo, profesor, en el final, a nivel justicia, la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad. Hoy hay un grupo, el grupo Docentes 3, que está siendo en la instancia de conciliación. Es decir, que seguimos presentando, es decir, el doctor Sartú es el que sigue presentando. Por dos días, ¿no? Bien, bien, bien. Dos días, por la Suprema Corte, la declaración de inconstitucionalidad y un juicio al Poder Legislativo pidiendo... Reparación. Claro, la reparación. Esa era una de mis preguntas. La otra, en el Parlamento Uruguayo sigue habiendo en actividad algunos parlamentarios que estaban en actividad cuando, a mediados de los 90, si no me equivoco, tiempos de la segunda presidencia de Julio María Zanguinetti, con coalición de gobierno blanca y colorada que le daba la mayoría para gobernar, o la famosa gobernabilidad, se aprobó esta ley. No sé si en la bancada colorada quedan. Seguro que sí en la bancada nacionalista, pienso en nombres como Trovo, Penadez, que estaban en actividad en aquel momento. Concretamente, ¿han dialogado con ellos? ¿Han expresado algún tipo de autocrítica a la luz de esta situación que 20 años después viene a explotar con una bomba en la cara de todos nosotros? Bueno, yo extraoficialmente estoy hablando con el senador Luis Alberto Heber, que se encuentra justamente en esta franja y no estaba enterado. Él creía todavía que podíamos salir. O sea, hay también desinformación por parte del Poder Legislativo. Es increíble. Hay un tema que a veces pasa a nivel de nuestro país. Cuando hablamos y le dijimos al diputado, porque nosotros estamos haciendo juicios, etc., el abogado de vuestro Poder Legislativo va mandatado a no negociar, ¿cómo? Entonces, digo, pasa como a veces pasa en algunos sistemas en los cuales el jefe o los que están allá arriba ni tienen ni idea de que su abogado está yendo a juicios a decir, no señor, no negociamos nada. Nosotros seguiremos con el tema, como lo hemos hecho ya en varias oportunidades, desde su momento cuando recibimos, creo que Ramón Ruiz, y comenzamos a conocer sobre el tema. Vamos a seguirlo, obviamente. Les queremos agradecer mucho estos minutos. Reiteramos la convocatoria de hoy, 5 de abril, es a las 13 horas, y que a través del Facebook pueden conectarse y tener mayor información, ¿verdad? Página, damnificados por el régimen de las AFAPS. Las personas que quieran sumarse al grupo pueden hacerlo. Reiteramos, Facebook, página, damnificados por el régimen de las AFAPS, y allí también se podrán contactar con nuestro asesor legal, que es quien está siguiendo también esta vía, para ver qué resultados podemos tener. Los esperamos a todos hoy a las 13. Profesores, mucho gusto de haberlos tenido. Que tengan mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos con el cierre por esta entrevista que hemos tenido aquí en la Mañana de Arriba, gente.